¡Eso! ¡Ándale pues! ¡Eso! 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 Los ojos se me nublan al saber Que tu amor está olvidando Que tu amor está olvidando Sé que será difícil para mí Que trata de olvidar Y de aquí será mi destino No voy a eso pensar que siento pena Se notan ese brillo que mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que notarán al saber que ya te marcha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!